Bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde les traemos la información más relevante del momento. Hoy hablaremos sobre el reciente arresto del reportero estadounidense Avan Gershkevich en Rusia y las posibles razones detrás de su detención. Como muchos saben, Rusia y Estados Unidos han estado en tensión durante mucho tiempo, especialmente después de las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. En este contexto, el arresto de Gershkevich parece ser una señal de la creciente sensación del presidente ruso, Vladimir Putin, de que puede y debe escalar contra los intereses estadounidenses. El Servicio de Seguridad Nacional de Rusia, el FSB, detuvo a Gershkevich en Ekaterinburgo, a 870 millas al este de Moscú. Según el Kremlin, el periodista había estado siguiendo las instrucciones de la Comunidad de Inteligencia Estadounidense, recopilando información que constituye un secreto de estado sobre las actividades de una de las empresas del Complejo Militar Industrial Ruso. Gershkevich nació de padres rusos, pero es un periodista estadounidense, no un espía de la CIA. ¿Qué estaba haciendo en Ekaterinburgo? El excelente servicio de Rusia de la BBC informa que pudo haber intentado visitar la cercana fábrica de tanques Uralba Gonzábor. Si es así, esa visita es probablemente el anzuelo que el FSB necesitaba para inventar una, muy, muy delgada, pretensión de espionaje para su injustificable arresto. Gershkevich también pudo haber estado en Ekaterinburgo para informar sobre el grupo Wagner de Jevgen y Prigozín. A principios de este mes se abrió en la ciudad un centro de reclutamiento para la organización mercenaria, con un anuncio que señalaba que los candidatos tendrían que pasar pruebas de aptitud física. Sin embargo, muchos creen que el arresto de Gershkevich no tiene nada que ver con la recolección de información clasificada. En cambio, argumentan que el periodista simplemente estaba haciendo su trabajo y reportando sobre temas de interés público. Además, destacan que el gobierno ruso tiene un historial de detener y acosar a periodistas y disidentes políticos. Independientemente de las razones detrás del arresto de Gershkevich, es un recordatorio escalofriante de la creciente tensión entre Rusia y Estados Unidos, y de los peligros que enfrentan los periodistas en todo el mundo. Es importante que los líderes mundiales respeten la libertad de prensa y permitan que los periodistas informen sobre cuestiones de interés público sin temor a la represión o la intimidación. Seguiremos informando sobre el caso de Avan Gershkevich y otras noticias relevantes en nuestro canal. Manténganse informados, únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.